buenos días hoy te voy a mostrar cómo apagar y encender tu google pixel 6 pro para eso hay que pulsar aquí arriba en la barra de estado y deslizar dos veces hacia abajo ahora pulsamos aquí en este botón en el medio pulsamos en apagar y ya tu teléfono está apagado ahora para encenderlo de nuevo hay que pulsar en el botón de inicio y sujetarlo y esperamos y a tu teléfono está encendido de nuevo si tiene algún código hay que introducirlo y ya está muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal no 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 ¡Gracias!